¿Qué es el Flip Learning o la clase al revés? El Flip Learning o la clase al revés es un modelo pedagógico que lo que hace es transferir lo que habitualmente se hace en clase a otro espacio que se llama el espacio individual. De una manera sintética diríamos que lo que se persigue es aprovechar al máximo el tiempo en el aula y sabemos que muchas veces el tiempo de aula se ocupa en explicaciones que dan los docentes, que dan los profesores y que muchas veces los alumnos, los youtubers de esta generación encuentran por otros medios. Por lo tanto lo que pretendemos es que esa primera explicación, esa primera introducción a los contenidos de aprendizaje se desarrolle en forma de tareas muy simples, muy cortas, muy precisas para tener tiempo en clase con los compañeros, con el profesor, para resolver las dudas, que es cuando está el profesor, para trabajar con los compañeros, para desarrollar proyectos, para realizar todo tipo de actividades donde el espacio común de aprendizaje sea una realidad en el aula y no, como muchas veces ocurre, los alumnos trabajan individualmente en un grupo amplio de alumnos. Por tanto el objetivo de la clase inversa es aprovechar al máximo el tiempo de aprendizaje al alumno en el centro educativo, sea una escuela, un instituto o una universidad. Gracias. Gracias.